Vamos a llamar pieza, esto es brazo y esto es pieza, brazos todos, y luego vamos a ir en dos trozos, brazo, la trompeza, y todo lo mismo. Solo la pieza, solo nos ocupamos la pieza. Esto lo habéis hecho todos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en el puerto de Ángel, esto para sumarle al grazo, lo que hacemos ya muy bien hecho. Esto no sustituye a lo que habéis dicho hasta ahora, esto se añade a lo que sabes hacer muy bien, que es posicional de fruta madre, ¿vale? El brazo, sabemos que dominando este plazo de brazo, el sujeto está dominado, lo tenemos muy claro. Yo puedo desde aquí proyectar perfectamente, ¿vale? De todas maneras, ¿eh? Esto lo utilizamos mucho en los cursos de protección a personas en el descuento, ¿eh? Por ejemplo, que es ese, así no se le pide. ¿Vale? Le doy un sujeto al sujetándolo. Llega un momento luego de atrás del bocado, que lo han pedido en un avance un poco. Y esta dice, es una rueda y, sin violencia, es mi propio nivel. Lo doy lo sujeto, ya está con esto. Este viene conmigo en el brazo. Si lo tiene que subir, no lo entendéis bien, ¿no? ¿Está bien, no? No se le pide. Si yo tengo que poner a su brazo, que poner a su brazo, lo limito muchísimo. Y ahora si hay que ir para un lado, para otro, que se le pide. Lo tengo muy limitado. Muy limitado, muy limitado. Muy limitado, todo le hago hasta aquí, ¿no? ¿Cuál es el plan? El plan es poner las piezas. Y el intervalo del tiempo, que nos quita para allá, que el plan es que se me escapase, que se me escapase, que uno te va a preocupar, y te voy a hacer una otra pieza. Y siempre doliando las piezas, solo las piezas. Solo las piezas. Es muy importante. Este ejercicio, solo doliando las piezas. No hace tanto. No creo que hayas que lo haces. No va a salir por la cabeza, ni por la pierna, ni nada. Solo quiero que lo olvides esto. Cinco minutos de trabajo. Luego le hemos añadido todo. ¿Vale? Es muy importante. Empieza a ayudar. Absolutamente. Si no, le permito la gran relación a los sobres, lo que el sol está muy complicado. Lo que no podemos hacer. Aparte de una cosa. Parece que decidí que es un brazo. Es una tontería. Estás pendiente de posicionar. Es la cabeza. Es el cuerpo arriba. Nunca vas por algo de esto. Es que es la oscura. Está aquí. Es una cosa. Sinceramente. Parece difícil coger un brazo. Una mierda. Es muy fácil coger un brazo. Para que yo no le coje el brazo, tenía que hacer los atajos, el tronco. Pero los brazos es una cosa que regalamos continuamente. Para todo. Para levantarme, para empujar, para coger, para... Estamos regalando el brazo continuamente. 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 ¿Por qué? Porque no lo puede tener atajos al tronco. Lo tendrá que mover. Cuando no lo mueva, mueve, ¡pap! Ya tengo razón. Y de ahí ya lo voy limitando. Y no lo cojo con las manos. Esto es una mierda. Lo encalomo y me la pego al tronco. Y de aquí lo domino. No quiere decir que si él sube, se pone a cuatro. Yo voy a perder la posición. Y yo me voy a loco. Yo continúo aquí. Lo puedo pasar aquí. Lo puedo llegar a. Lo puedo dominar aquí. Es muy importante. Si yo domino la pieza, el tronco está bastante jodido. Está muy limitado. Eso, también hay que entender el brazo. Como esto. Mira por el loco aquí. Mira por el loco aquí. El tronco está muy limitado. Y ahora lo vamos. Totalmente limitado. El carajo. Tienes que estar conmigo. Me voy a ir. ¡Ap! 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 Tienes que ir. ¡A disponible! ¡Por la escuela! ¡Está en el norte! ¡Es lo mismo! ¡Tienes que estar en el norte! ¡Tienes que estar en el norte! ¡Ap!